Entre los anaqueles del Salón Alonso de Ercilla de la Biblioteca Nacional, el presidente Piñera firmó el proyecto de ley. La iniciativa que será enviada al Congreso crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior que excluye sólo al 10% de las familias con más ingresos del país. Saca a los bancos del sistema. El Estado se encargará de financiar las becas y créditos para los estudiantes de establecimientos públicos y privados. Además, se pone fin al crédito con aval del Estado, el CAE, y se rebaja de un 6 a un 2% la tasa de interés de los créditos estudiantiles. Estos son problemas que se venían del pasado, pero tengo la enorme alegría y satisfacción que fue nuestro gobierno al que le correspondió resolver el problema. Para los estudiantes el proyecto no es suficiente. Esto es mantener la lógica del voucher, que es entregar recursos a través del estudiante a instituciones sin asegurar que estos recursos sean empleados de una manera adecuada. El crédito comienzará a pagarse una vez que el egresado comience a trabajar. El tope será hasta el 10% de su sueldo. La Tesorería General de la República administrará el sistema y el Servicio de Impuestos Internos se encargará de los cobros. Pero hay nuevas exigencias. Se beneficia a todas las instituciones de educación superior que tengan al menos 3 años de acreditación y por supuesto a todos los estudiantes que asistan a esas instituciones. El proyecto de ley propone también que las instituciones de educación superior financien la brecha entre el arancel de referencia y el real a través de becas o créditos para los alumnos del primer y segundo quintil, punto que preocupa a las universidades. Hoy día hemos podido cubrir esas brechas con ayuda del Fondo Solidario, pero si no significa que las universidades tienen que endeudarse. En el caso del cruce hay universidades que no están en condiciones de hacerlo. Es muy delicado lo que dice el gobierno hoy día, que las universidades prestan, entonces nos convertimos en banco. Sabemos que las universidades no tenemos capacidad de cobranza. Los montos del arancel de referencia aún no se conocen. Serán determinados a través de una fórmula de cálculo que el gobierno y las universidades deberán acordar. Carla Olivares, CNN Chile.